Hemos ejecutado 58 proyectos para el desarrollo del país. Hoy venimos ejecutando otros 9 proyectos, entre los cuales destaca la central hidroeléctrica Chaglia, que tendrá más de 20 kilómetros de túneles, generando 3.500 nuevos empleos directos y más de 5.400 indirectos, de los cuales el 50% será de la población guanaquina, para convertirse finalmente en la tercera central generadora más grande del país. Todos recordamos que en mayo de 2011 pudimos tardar en llegar a Tingo María de 8 a 9 horas, sin carretera ni puentes ni teléfono. Hoy podemos hacerlo en 2 horas, cruzando 3 pontones carrozables y 2 puentes peatonales, y hasta comunicarnos telefónicamente con nuestras familias, para decir que hemos llegado bien en nuestros destinos. Y próximamente, con una carretera totalmente afirmada de 25 kilómetros y 2 nuevos puentes, podremos hacer el mismo recorrido a través de ambas margens del río, a menos de la mitad de este tiempo. Para nosotros, nuestro motivo especial orgullo, la satisfacción de constatar la capacidad sin límite de los peruanos. Por esta razón, iniciamos en junio de 2011 el programa CREER Perú, capacitando hasta el momento a 1.285 pobladores locales, de los cuales 340 ya vienen elaborando en forma directa para el proyecto, tendiendo una meta de capacitar a 2.000 personas e integrar a 1.500 de ellos al proyecto hace el año 2015. Mi especial agradecimiento al gobierno del Perú, al BIDI, al BNDES, por apostar con nosotros por este gran proyecto y conformar esta Alianza Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Perú. Porque estamos convencidos de que el desarrollo tiene que ser sostenible o no podrá ser llamado de desarrollo. Muchas gracias, señor Presidente.